Me rehuso, me cambió la vida de la noche a la mañana, ¿no? Y más allá de números en cuanto a redes sociales o spotlight, tu posición empieza a cambiar dentro de tus amigos, dentro de tu familia, ¿no? Son esos pequeños detallitos que van cambiando, ¿no? Y que tienes que ir con mucha tranquilidad adentro, ¿no? Obviamente, claro, yo no, o sea, tengo una familia increíble, de unos padres que de verdad me han inculcado muchos buenos valores, ¿no? Y cuando eso sucede, ese es el momento donde tienes que arraigarte más que todo a eso, ¿no? Pero sí, hasta el sol de hoy sigo surfeando esa bola, bro. Pero es una locura porque creo yo que muchos hemos tenido como que momentos de viralidad en el mundo de popularidad, pero eso es una cumbre gigantesca. O sea, fuiste, esa canción fue una de las más escuchadas a nivel mundial. Fuiste el artista latino en solitario más escuchado en el 2020, ¿fue o qué año fue? En el 2017, pero sé que me rehuso fue, quedó como canción de la década, de la última década. ¡Qué locura! Demasiado loco, demasiado loco. Y te lo juro y que nunca, nunca me esperaba, nunca me esperaba eso, pero... O sea, ¿cómo te lo puedes esperar? O sea, me imagino que siendo optimista diciendo, ah, esta canción va a ser una gran canción que a lo mejor me va a llevar a unos buenos números, es imposible pronosticar algo así. Sí, eso viene. ¿Por qué crees que llegó a esa dimensión? Mira, no sé, bro, es que yo hasta el sueldo hoy sigo preguntándome eso y yo creo que eso no tiene respuesta, ¿no? Creo que cuando una conexión conecta, viene desde el título, que es un verbo que... ¿Quién dice? Me rehuso. ¿Quién dice eso hoy en día, no? Y creo que también a nivel de sonido era diferente en ese momento el timing, también en el que salió la canción. También fue un momento, la canción salió en un momento donde había un éxodo muy grande de venezolanos saliendo, entonces no sé si los venezolanos ya por otros países agarraron la canción y empezaron a esparcirla. ¿Me explico? Es como me puedo preguntar muchas cosas que pudo haber sido y la verdad es que ha sido un trabajo en conjunto de muchas cosas también, ¿no? El apoyo de muchas personas, pero no sé, cuando conectas algo creo que conectas, ¿no? Y sí, bro. Platícame de esos primeros días, o sea, las sacas y esos primeros días, ¿cómo fueron? O sea, ¿cómo empezaste a vivir ese...? De repente me imagino que no puedes creer y dices, a lo mejor hay un error en esto. Claro, no, créeme que viví muchas cosas complicadas, ¿no? Porque, claro, yo tenía una vida y la canción estaba agarrando vuelo, ¿no? Y yo tenía que estar consciente de que tenía que esperar, tenía que esperar para ciertas cosas que necesitaba y que quería. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, que sí, contratos discográficos, empezó a llegar todo eso, ¿no? Que lo grabaste independiente, ¿no? O sea, la primera versión la grabaste. Es el demo, todo quedó como el demo. Qué locura. Todo quedó como el demo. Lo que escuchan en verdad es el demo masterizado. Y es como te digo, es que no sé eso, pero en tantas palabras. Yo estaba en una habitación, yo vi una habitación y de repente me mudé una casa. Me explico, ya es como que, diablo. O sea, es como, de repente empecé a viajar, de repente iba para Nueva York, de repente tenía que ir para Los Ángeles, de repente tenía que reunirme acá, me presentaban a gente, de gente de la industria, que tenía mucho peso, pero yo no tenía ni noción. Yo, hey, ¿cómo estás? Ahí tratando de surfear la ola. También el no reflexionarlo te ayuda, ¿no? O sea, siento yo que si te hubieras puesto a analizar y a lo mejor dejarte abrumar por lo que te estaba pasando, te paraliza, ¿no? El como, el seguirla adelante y lo hablaba hace poco con un músico que se llama Leiva, que decía, la magia está en no reflexionar que estás cantando enfrente de 50 mil personas, porque si permites realmente interiorizar la complejidad que son las 50 mil personas, te paralizas porque no puedes no hacerlo. Entonces, como que tienes que seguir... Seguir dándole, sí, claro, claro. O sea, obviamente hay momentos para internalizar ciertas cosas, ¿no? Pero, obviamente, con Lómer Russo yo no tenía noción. Era la primera canción que yo ponía en las plataformas. ¿Fue la primera? La primera canción que yo ponía en todas las plataformas, porque yo no sabía... Yo siempre montaba mis cosas en YouTube y ya. Me explico, yo montaba mis cosas, hacía una canción, le mandaba una cadena a todo el mundo por WhatsApp, en Facebook, saqué un nuevo tema, chao. O sea, a tus amigos. A mis amigos. Y de repente, claro, chao, boom, se fue, no, tal, Spotify, aquí, top 200, top 100, top 50, top 10. Y yo decía, mierda, no entiendo nada. No entiendo nada, pero, claro, yo no tenía noción de la magnitud que estaba pasando porque yo no estaba acostumbrado. O sea, fue de repente. ¿Me explico? Y empezaron a seguirme gente en las redes sociales, comentarios. Es como te digo, empezaba a conocer gente en la industria que yo no tenía ni idea. La gente me decía, no, pero es que este pana... Yo, por ahora, yo no conozco a este pana. Yo no sé quién es. ¿Me explico? ¿Cómo le puedo yo...? ¿Me explico? Sí. Y, pero... ¿Tu familia? ¿Tu familia qué te decía? ¿Tu gente cercana te hablaba? Te decía, no, la escuché en tal lugar o... Sí, todo el mundo me empezaba a lanzar la discoteca, eh. Y todo empezó así, que sí, empezó a sonar una discoteca en Caracas, de repente en Venezuela, empezó a ser la canción más chazameada en Venezuela, después en Dominicana, después en Panamá, Honduras, Salvador, Colombia. Se metió en los virales, tal, hasta que entró a México. Y en México, boom, se fue. Ahí fue que cambió todo, ¿no? Y todo el mundo me pasaba videos. Mira, ¿quién lo montó? Lo montó, eh, eh... No sé. O sea, me montó mucha gente, muchas celebridades que empezaron a montar la canción. Hasta que hubo un momento donde el Madrid estaba celebrando en Sibeles con la Copa, y cuando ganaron el Champions. Y todo el mundo que estaba, la gente que mis amigos, yo tenía amigos que estaban ahí en la aceleración, me decían, hermano, ¿qué locura es esta, weón? Y yo decía, hermano, yo no entiendo nada. Te lo juro, yo no entiendo nada. Pero sí he aprendido a lo largo del tiempo que cada canción tiene su propia vida, y es como un hijo. Es como creas un hijo, y de repente, Meruso ya es un hijo que tiene su propia familia, su propia casa, y anda por su cuenta, y ya maduró. ¿Me explico? Es una gran forma de ver las cosas, porque el estudio sería como... O el tiempo de estudio sería la preparación, a lo mejor que le das los valores que le inculcas, y luego la dejas correr, y a ver hasta dónde llega, y ya está llegando. Qué buena manera de ponerlo, muy buena manera de ponerlo. Pero, estar consciente que tú te quedaste en la casa. Sí. Estar consciente que tú te quedaste en la casa, y tú tienes que seguir manteniendo y cultivando tu propia casa. Claro. Eso también es a veces un poquito difícil de discernir, porque obviamente mucha gente me decía, mira, pero... ¿Cómo haces para comprar los números de Meruso con tus otras canciones, y todo eso? Y es que tú tienes que ver de así, de esa manera, como te explico, ¿no? Cada canción, cada hijo tiene su propia manera, va para su propia casa. Meruso tiene su propia quinta, su propia mansión enfrente en Miami Beach, y esta canción es un apartamentico tranquilo en otro lado. Pero qué locura que te tocó aprender eso en tu primera canción. O sea, muchos artistas, y esto pasa creo que en general en la vida, o sea, la vida al principio es mucho de tener más dinero, conocer más gente, como que es muy cuantificable, y llegas a un punto en donde llegas a lo mejor a un éxito comercial o económico, y empiezas a analizar tu vida de forma más cualitativa, y te empiezas a enfocar a lo mejor en lo que tú realmente quisieras hacer. A ti te tocó desde un principio llegar hasta la cima, en tema numérico, y te empezaste a llegar a este tipo de conclusiones, y reevaluar tu vida, y que no todo se basa en los números. Porque también imagino que la siguiente canción que publicaste, debe ser difícil, ¿no? O sea, porque tienes una sombra gigantesca. Claro, claro, claro. Y no es eso, sino saber que me rehuso, me rehuso, y Danny Ocean es otra marca diferente. Son dos juegos totalmente diferentes. Me rehuso está andando, está cool y le está yendo bien, y es me rehuso de Danny Ocean, pero también fomentar tu marca como Danny Ocean, es otro tipo de juego, ¿me explico? Claro. Y eso va poniendo música afuera, y presentándote como un artista, y con una canción cool, es una buena carta de presentación, pero tu nombre también tienes que seguirlo fomentando. Sí, me imagino que va también de la mano con tu nuevo disco y su título, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque fíjate que, claro, es lo que te digo, me rehuso va por otro lado, y la gente me decía, ¿cómo me rehuso? Voy a tener un billón de reproducciones, me explico, mil millones de reproducciones en las plataformas, y tú solo apenas tengas 300 mil seguidores en Instagram. Yo le digo, bueno, para que tú veas cómo es la vida, y yo tampoco voy a andar en un plan de estar pagando seguidores, pagando comentarios, yo digo, o sea, la única manera que uno entiende, porque tú también tienes que generar una marca por tu nombre, tu nombre también va agarrando valor, tu catálogo va agarrando un valor, pero tu nombre también tiene que ir agarrando un valor, y eso es fomentando tu público, ¿cómo se llama? Fomentando tu comunidad, y también exponiéndote al mundo. Me rehuso fue una puerta de entrada, gracias, agradecido, pero es una puerta que se abre apenas, me explico, siguen más puertas que tienes que abrir. Claro. Y con este disco nombré a Robada Notion, porque bueno, me criticaron tanto las redes sociales, que dije, bueno, voy a aglomerar todo en un álbum, voy a llamar mi álbum, como se llama mi red social. Es literal, si te quieren encontrar, ahí está, ahí está. Y también hay muchas otras cosas también, aparte del nombre, pero sí, esa fue una de las razones también. Gracias.